¿Una piscina del tamaño de un lago? ¿Otra tan profunda como un edificio de 12 pisos? Abróchate bien los cinturones porque en esta ocasión te traigo 5 piscinas que no creerás que existen. Estas geniales piscinas las podremos encontrar en la isla de Bali, en Indonesia. Específicamente en el Ubud Hanging Gardens Hotel. Como puedes ver, las piscinas son de varios niveles de altura y no poseen bordes entre cada una, dándoles un aspecto completamente único. De hecho, las mismas imitan las formas ondulantes de las colinas vecinas. Los huéspedes pueden relajarse y nadar tranquilamente mientras disfrutan de las hermosas vistas de los árboles y plantas cercanas. Incluso es posible ver el antiguo templo Pura Penatarán Dalemsegara, situado en la ladera opuesta. Si te gusta el contacto con la naturaleza, esta piscina es para ti. Una pregunta. ¿Te gustan los violines? Pues tal vez te lleves una pequeña sorpresa. Lo que estás viendo en pantalla es una piscina con forma de violín. De hecho, más específicamente, es una réplica exacta de un violín Stradivarius. Durante su construcción, los detalles fueron cuidados a la perfección. A modo de cuerdas del violín, colocaron unas hileras iluminadas de fibra óptica, que además de hacer de cuerdas imaginarias, sirven de carriles para los nadadores. El mentón fue ingeniosamente elaborado como un spa de desbordamiento perimetral, con iluminación LED y un acabado con baldosas de vidrio color negro azabache. El diseñador incluso incorporó en la zona de las clavijas del violín, dos estanques con peces, nenúfares y lirios de agua, que se cruzan con el cuello del violín a través de dos paneles de acrílico transparente, permitiendo que los peces sean visibles para los nadadores. Una piscina fuera de lo común. ¿Nunca te has preguntado cuál es la piscina más profunda del mundo? Pues prepárate porque estás a punto de conocer la respuesta. Ubicada en el hotel Terme Mille Pini en Italia, la Y-40 es a día de hoy la piscina más profunda del mundo. Con sus 40 metros de profundidad, es ideal para la práctica del buceo, ya sea de forma profesional o amateur. Y para hacerla aún más atractiva, la piscina es llenada con agua termal, cuya temperatura oscila entre los 32 a 34 grados centígrados. Esto último permite que los buceadores no tengan que usar trajes de neopreno, gracias al calor ambiental. La piscina ofrece cuevas submarinas, y un túnel subacuático transparente suspendido, para que los huéspedes puedan caminar tranquilamente. La piscina incluye plataformas a diferentes profundidades, que van desde los 1.3 metros, pasando por los 12 metros, hasta llegar a los 40 metros. Sin ninguna duda, una experiencia sin igual. Ok, aquí sí llevamos las cosas a otro nivel. Antes que nada, debo explicarte el lugar donde se encuentra la piscina. El Marina Bay Sands, es un hotel ubicado en Singapur. Este hotel consta de tres torres idénticas, de 55 pisos cada una, las cuales sirven como pilares, de una enorme plataforma de 340 metros de largo, llamada Sands Sky Park, donde encontraremos esta espectacular piscina. La Sky Park Pool, es una enorme piscina que se encuentra a nada más, y nada menos, que 200 metros de altura, por lo que las personas que padezcan de vértigo, pueden sentirse un poco asustadas. La misma posee un borde invisible, lo que le da un efecto de caída al vacío, bastante llamativo. De más está decir, que la vista que obtendrás al nadar aquí, será simplemente espectacular. Y si deseas relajarte un poco más, junto a la piscina, podrás encontrar restaurantes, discotecas, jardines con cientos de árboles y plantas, y un observatorio público, con vistas de 360 grados, del skyline de Singapur. Ya vimos la piscina más alta del mundo, la más profunda, y hasta una con forma de violín. Pero ahora, es turno de ver la más grande de todas. Ubicada justo a orillas del océano pacífico, dentro del resort privado, San Alfonso del Mar, en Algarrobo, Chile, esta enorme piscina, de 3 metros de profundidad, se extiende por más de un kilómetro de largo, y cubre un área de 8 hectáreas, siendo poseedora del récord Guinness, como la piscina más grande del mundo. El agua de la piscina, proviene directamente del océano, pero tranquilo, ya que es debidamente purificada, y limpiada. Debido a su bestial tamaño, en esta piscina podrás realizar diversas actividades, como tomar clases de buceo, practicar windsurf, andar en kayak, y ojo con esto, tomar un velero para viajar a lo largo de la piscina. Su construcción tomó cerca de 5 años, y corrió a cargo de la empresa chilena, Crystal Lagoons. Muchas gracias por haber visto el video, por favor no te vayas sin dejar tu like, y no olvides suscribirte para ver mis próximos videos. Yo fui Neon Bryzen, y nos estaremos viendo muy pronto. Chao.